¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un vídeo más. Hoy abriremos cartas Pokémon de la expansión de Pokémon GO y encontramos esta latita de Snorlax, amigos, que abriremos en el vídeo de hoy. Y ya retirado el plástico, podemos observar mejor la lata, amigos. Miren esto de aquí, está muy bonita la lata para guardar nuestras tarjetas. Trae cuatro sobres, amigos, así que vamos a ver qué nos sale. Yo de verdad espero que nos salga el Mewtwo de Arte Alterno, que esta tarjeta me gustó muchísimo de esta expansión. Así que esperemos que en estos cuatro sobrecitos nos salga. Y aquí tenemos la carta promocional de Snorlax y esta carta promocional de Pikachu, amigos. No sabía que traía esta también, pero está súper genial. Miren ese Pikachu que va con ese obsequio ahí y supongo que es el juego, ¿no? Y este Snorlax ahí durmiendo. Están súper cool estas cartas, amigos. Estas promocionales hay que guardarlas también. Y traen esto también en la cajita. Trae estos stickers que les agradezco que no vengan tan doblados, al menos el de Pikachu. Y este se salvaron. Así que pues vamos a ponerlo por aquí. También trae esto que supongo que son códigos. Sí, miren, amigos, son códigos por si los quieren registrar. Trae aquí otro más. Y trae lo que más nos importa. Los cuatro sobrecitos que hallamos en el video de hoy. Como les digo, espero que nos haga ese alimento de arte alterno para que pues valga la pena el video, amigos. Y esta latita también sea todo un éxito. Vamos a comenzar abriendo el primer sobre, amigos. No hay que expandirnos tanto para que encontremos más rápido esa tarjeta. Vamos a ver qué nos trae por aquí. Trae el código. Ahí se los dejo, amigos. Vamos a pasar igual cuatro tarjetas. Y vamos a ver qué nos sale. Vean, amigos, nos sale un Ibasaur. Lunatone. Candela. Una energía. Natu. Avipom. Raticai. Larvita. Spinarak. Tenemos un Bidoff. Revers. Y de catáfora tenemos a Pikachu, amigos. Vean ese Pikachu holográfico que nos salió en este paquetito de aquí. Y pues vamos a ir con el segundo sobre. Están muy bonitos los sobres, amigos. Honestamente, están muy bonitos. Y abrir cada uno de estos sobres, pues, se siente bien. Te da satisfacción. Aquí dejamos el siguiente código. Y igual pasamos cuatro cartas. Les digo ya que me gustaría que nos saliera ese Mewtwo de arte alterno. Que es la que estoy buscando ahorita en esta colección. Y pues sería todo un éxito en el video que nos viniera saliendo ese Mewtwo de arte alterno. Squirrel. Ya vi que nos viene algo bueno, amigos. Ya vi que nos viene algo bueno. O sea que viene algo muy bueno en este paquete. Tenemos a Lapras. Y tenemos a Dragonite B. Tenemos a Dragonite B, amigos. Qué bonita carta. Qué bonita carta. Y qué buena caja va haciendo hasta ahorita. Yo me di cuenta de algo porque pues sigo muchos canales de estos de cartas Pokémon. Y lo mejor que te puede salir de cartas es en este tipo de latitas. En los blisters de tres sobres. Y pues siento que las Elite Trainer Box a veces no son muy buenas. O los estos boosters de 36 sobres también a veces no son muy buenos. Y a veces en estas latitas te salen mejores cosas. Así que pues a veces sí es mejor recomendado comprar este tipo de latitas, amigos. Aquí está el código del tercer sobre. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a tratar de no hacernos spoiler. Esta vez vamos a tratar de pasarlas bien. Vamos a ver qué nos sale en este tercer sobre, amigos. Onix, Eevee, Charmander. Creo que ya nos salieron los tres. Tenemos de carta Rivers un caramelo. Y carta rara tenemos a Blissey. ¿Cómo se llama este Pokémon, amigos? No lo sé pronunciar. Así que aquí tenemos a este Pokémon. Excelente. Vamos a dejar estas aquí. Creo que había visto que todas las cartas raras son holográficas, ¿no? Todas las cartas raras son holográficas, ¿no? Entonces pues está muy bonita esta expansión, amigos. Les digo que el sobre está bonito. El juego lo he jugado muy poco, pero también se me hace muy cool. Y pues ojalá que en este sobre venga ese Mewtwo de arte alterno que estamos buscando. O al menos un Mewtwo que vi por ahí. O alguna carta rara que nos pudiese salir. Aquí está el cuarto código. Y pasamos esto. Ya nos trae una carta Vistar. A ver que si nos sale algo bueno. Tenemos a Charmeleon. La carta Vistar. Y pues espero que si nos salga algo bueno en este último sobrecito. Tenemos a Spinner Reverse. Y de carta rara, no. Tenemos a un Golizop. Está bien, amigos. Creo que fue una bonita caja. Esta de aquí nos vino a alegrar el día con esta caja. Y pues este Pikachu también. Que está muy cool. La verdad que está muy bonita esta carta de aquí. Y creo que esta es la que nos quedamos en el video de hoy. En esta apertura de cartas. Y bueno, espero que les haya gustado el video, amigos. Voy a tratar de hacerlos así rápido. Para que también no estemos tardándonos tantos. Gracias por el apoyo, amigos. Ya casi somos mil suscriptores. Espero que se sigan suscribiendo. Que les guste este tipo de contenidos. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!